Para el día de mañana lo que se estima es mucho más frío en las primeras horas de la mañana. Estimamos mínimas alrededor de los 3 a 4 grados bajo cero. Así estará la temperatura en lo que resta esta semana. Habrá descenso hasta menos 3 y menos 4 grados centígrados. Tome sus recaudos. Este frente frío proviene del norte argentino, donde ha provocado una intensa nevada. En la región del Chaco también las temperaturas mínimas se han presentado muy bajas. En Yacuiba hemos tenido 3 grados, en Villamonte 5 grados y en Bermejo 5 grados. Se estiman máximas de 10 grados en la ciudad de Bermejo. Urge tomar medidas preventivas en las carreteras por la presencia de neblinas y heladas. Estamos teniendo bancos de niebla de mucha intensidad, en especial en las carreteras hacia la zona alta. La siguiente semana la temperatura escalará hasta un máximo de 30 grados centígrados. Se esperan máximas incluso por encima de los 30 grados, como las temperaturas que vamos a tener a los días lunes y martes.